Lumbrecita quiero de acorredos La chamea también se trata de disfrutar Los perdés se hicieron pa' gastar Y la Master Kush hizo para quemar Lo que muevo no voy a contar Soy feliz ando de aquí pa' ya Saludos también pa' mi carnal Que ya se está a punto de activar El Chapo Libre viene con todo A ser brillantes como en los tiempos de oro Del 18 me gusta tomar, tenemos variedad para rolar En un club nos vamos a empezar, los billetes vamos a soltar Un traguito leve pa' bajar, saludos de Apito, no más, ay no más Con tu apoyo sigue reforzando, cuidando Santana que es su casa Varias oficinas pa' apiciar, seguido me gusta ruletear Para capos buenos que he trajado, ser del agua que pa' mi es muy especial 454 doblece, ah perdonas eso me divierte Con el pollo tuve un accidente, las adrenalinas son mi fuerte El CL1 sigue aquí presente, y salió quemando llantas del ambiente Y salió quemando llanta más, compa nos de nuevo comienzo del 2015 Más o menos el correo del cholo, margen mi compa Jorge Más o menos Dice, mi compa Popaya Aquí no hay niveles para tirar, aquí vamos pa' delante No pregunte, no pregunte, no respalde, aquí van a respetar Traigo muchas ganas de verlos pegar Me siento muy orgulloso, pa' mi gente soy el solo Y en la podesta de más, somos de la gente del señor Bolman Llegamos, chistralizamos, y aquí mismo trabajamos Y no me van a quitar Porque también por acá hay respaldo Para mis aliados, mis socios por ahí, estábamos en uno Y se ocupan más que uno, me pinto para pelear Tengo buenos ratos y pa' festejar Mi música preferida Que me venga de una plebita Que me venga a acompañar Tengo operativos que se comandan Siempre está en alerta La señora no respeta Lo que le voy a respetar La señora no respeta Chicos de a dos por toda la carretera Arriba de ciento ochenta por Sonora lo verán En un pueblo llamado Santa Rosa La banda truena macizo para empezar a pistear Unos plebes que les gusta la parranda Acompañados de mujeres muy hermosas Que le toquen sus corridos favoritos Rebeldes también cachorros La parranda va a empezar Trabajando pa' cumplir con los placeres Con apoyo de los grandes pa' la vida disfrutar El guayrán se ha apurado por jueces Pues saben que con los plebes a costola pasarán En buenos carros siempre los verán paseando Races y motos también pa' pasar el rato Arenales, pesa, playas y mujeres También botellas de whisky pa' poder enamorar La chesmoda pero en este caso habla Pues los plebes son alerga Tienen mucho de que hablar El trabajo que ellos tienen es derecho No ocupan andar los huecos No les gusta el material A cada rato se van para Sonora Los han visto también por Sinaloa En la Ejulia en carreras de caballos Y en los mejores santos siempre los mirarán Aquí les canto el corrido de estos plebes Decidos de Tijuana ellos trabajan por aquí Se las pasan pasando y al bortiguar En Remosillo y Sinaloa se saben divertir Semana Santa de nuevo pasa en hora Con la banda se les pasan las horas Con el norteño toca el baile por un lado Y con la lucha estás gritando Hasta que no quieres ver Con el norteño toca el baile por un lado La fort Intensión Hello roder Hello roder Hello roder Hello roder You have no Hiro Hello Hello ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer un Instagram? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!